Música Bueno, aquí estamos para invitar a toda la comunidad a este gran evento que va a contar Maipú durante el sábado 20 y domingo 21 en el predio Francisco Madero, este evento Acercarte que llega a través de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Cultura es la forma en que la gobernadora María Eugenia Vidal, de la forma más federal decide llegar culturalmente a todas las comunidades, de la más pequeña a la más grande a todas las comunidades de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y este fin de semana nos toca Maipú, así que con mucha expectativa hemos apoyado hace bastante tiempo que venimos trabajando conjuntamente con todo el tema de la logística porque hay que albergar muchísima gente, es decir, arriba de 130 personas que llegan a nuestra comunidad para poder brindar desde el espectáculo, los talleres, los eventos, hasta toda la parte de logística de lo que lleva el programa Acercarte el predio en este momento se está armando, está hermoso, estamos con toda la expectativa para que todo acompañe a que la comunidad Maipú se pueda volcar a lo que es este evento que el mismo nombre produce Acercarnos como comunidad a compartir y disfrutar de la cultura bueno, les cuento, el sábado, entonces a partir de las 15 horas comenzamos con el domo, hay un domo especial que es cine a 360 grados por ahí uno ya la vio la película pero va a tener una experiencia diferente con el formato diferente que tiene el cine 360 grados así que comienza a las 15 horas con Viaje Salvaje a la Tierra después a las 15 horas va a estar el cine móvil que es otro ese es cine móvil, no es lo mismo que el 360 con la película Trolls que es un infantil de Estados Unidos desde 2016 luego a las 15.30 empiezan las actividades en la biblioteca en el espacio de la biblioteca que lo van a tener en un ángulo como en diagonal y ahí va a estar las palabras al viento, piñata de poesía y un taller de juegos infantiles a cargo de Milagro Finoquieto Ramírez y Agustina Abril Damadían Bermejo en este taller que van a llevar adelante invito especialmente a todas las docentes, a las mamás con niños a ir a disfrutar, esto va a ser un momento para que puedan disfrutar abuelas con nietos, abuelos con nietos o hijos, padres, primos, sobrinos, todos juntos en familia vivir y disfrutar de los espacios culturales a las 16 horas nuevamente van a tener cine 360 grados con Bing Floyd, The Dark Side of the Moon que también tiene una duración de 26 minutos luego a ver Infantiles, Volverte a Encontrar celebrando las canciones de Hugo Midón y Carlos Yanni eso va a ser en el escenario, o sea la parte de abocado el escenario para los espectáculos infantiles luego del infantil viene el stand-up a cargo de Alacrán luego tenemos 18 horas nuevamente cine 360 grados con Vida, Viaje Salvaje a la Tierra nuevamente se repite la función de las 15 horas y el cine móvil con Me casé con un boludo que es una película para adultos Argentina del año 2016 con la presencia de Adrián Suar y Valeria Bertuccelli a las 18.30 horas nuevamente en la biblioteca va a haber aparte de la biblioteca tener la actividad continua están estas actividades especiales dentro del espacio de biblioteca dentro de la biblioteca va a haber literatura y deporte que es una charla con Mariano Manzanel y Nacho Fusco a las 19.15 nuevamente cine móvil con Pink Floyd The Wall va a ser ahí la proyección y a las 20 horas se cierra el escenario mayor con los periscos así que esperamos a todos a ver a los periscos y a disfrutar junto a ellos también van a encontrar talleres va a haber otras actividades que están contorneando y que están alrededor cerrando este círculo, esta regadura este formato de proyecto que tiene Acercarte así que es para ir, instalarse y disfrutar de este fin de semana y 21.30 previo al retiro de entradas en la oficina de informes en el predio Francisco Madero las entradas para ir a ver entre nosotros con Graciela Borges las entradas que se retiran son dos como máximo por persona así que todos aquellos por ahí no encargarle a otros sino ir al predio, también aprovechan a recorrer aprovechan a visitarlo y pueden disfrutar y así pasaremos el día sábado para entrar en lo que va a ser el domingo 21 a partir de las 15 horas también nuevamente con el cine 360 nuevamente con Pink Floyd pero ahí se va a proyectar The Wall con el cine móvil que va a tener la película Angry Birds la película infantil y familiar también de Estados Unidos del 2016 la biblioteca va a tener cuentos para escuchar con un espectáculo infantil con lectura de cuentos a cargo de Juan Winot y a las 16 horas nuevamente cine 360 con Viaje Salvaje de la Tierra a las 16.30 va a estar ya el escenario comenzando a funcionar con el espectáculo infantil de los casurros y a las 17.30 ya tenemos el stand-up pero Eduardo Calvo con el heavy rejodido heavy heavy rejodido y bueno, a las 18 horas ya tenemos cine 360 nuevamente con Pink Floyd The Dark Side of the Moon y a las 18 horas cine móvil permitidos una linda película para adultos también muy buena película también del 2016 en la cual está Lali Espósito y Martín Pirayansky y a las 18.30 nuevamente actividad en la biblioteca una charla que creo que va a estar rebalsando el espacio de la biblioteca porque va a hablar sobre qué leen los músicos una charla con Antonio Viravent y luego 19.15 nuevamente cine 360 con Pink Floyd y The Wall a las 20 horas ahí lo que Maipú y mucha gente de Maipú estaba esperando y fue este hermoso cumplimiento que tuvo el ministro ante el pedido que le hicimos junto al intendente de tener al chaqueño, la figura del chaqueño Palavecino una figura tan pedida por la comunidad de Maipú así que bueno, cerraremos con el chaqueño Palavecino a las 20 horas en el escenario mayor de acercarte para luego a las 21.30 estar nuevamente en el teatro previo retirado de entrada durante el día domingo con un máximo de dos por persona en el Teatro de la Sociedad Italiana que tiene localidades para 500 personas sentadas de esta manera esperamos pasar un acercarte de la mejor manera, con la mejor onda aprovechar este momento, estas instancias para encontrarnos como comunidad para disfrutar de la cultura y del encuentro y del encuentro